La próxima semana llueve, déjenlo ahí nomás por el momento, bienvenidos al TVTiempo.cl Que este jueves fue caliente, 26 grados en Concepción, Temuto subió de 1 bajo 0 a 20 positivos ya y ya y registró nada menos que 35 grados a la sombra. Las altas presiones son las que dominan el panorama, esto significa que por ahora nos olvidamos de cualquier opción de lluvia, hasta la excepción Magallanes. La próxima semana, el jueves o viernes, ahí algunas precipitaciones podrían alcanzar la zona centro, los mantendremos completamente informados. El detalle del viernes nos muestra las precipitaciones que esperamos en Cordillera en el Norte Grande, pero bien arriba por allá. Lloviznas, locales mañaneras en zonas de costa, el surtido habitual, Camanchaca, Niebla, Llovizna, así continúan las playas del Norte Chico, 14 grados para la bahía de Guananqueros al interior es donde se despeja bien temprano. Los estratos dispersos, también algunas nieblas matinales, esto es el litoral que promedia unos 15 grados, son marcas superiores a 30 para los valles. En esto es donde aportan los vientos cálidos que llegan desde el este. Sobre O'Higgins pasamos de escasa nubosidad a un cielo transparente, Maule, amanece cubierto, tenemos nieblas, claro que después se abre totalmente. Viento puelche al interior del Bío Bío y la Araucanía, es decir, un aire tibio, digo, que alcanza rachas de unos 50 kilómetros por hora. Además hay nieblas matinales, 24, la máxima en San Pedro de la Paz. Sobre los ríos y los lagos cambian de parcial, neblinas, un cielo diáfano. Por lo mismo, 23 grados de máximo en Panguipulli, 20 en Frutillar, recién en sectores de Magallanes nos encontramos con algunas precipitaciones débiles durante la tarde. No hay agua en Aysén, en donde se mantiene seco con un cielo solamente parcial. Juan Fernández es que se cubre en la tarde. Las marejadas con oleaje intenso, por cierto, en Rapanui. Hay nevadas en la Antártida chilena. Este viernes, en la región metropolitana, amanece con escasa nubosidad. Esto en especial en la parte sur del tramo. Hay 9 de mínima en el centro, 7 para Lampa. Además, tenemos vientos cálidos, bajan desde la cordillera. El empeñosísimo viento raco, bajo un cielo despejado, la máxima, por tanto, alcanza respetables 27 grados. Los índices ultravioleta, fíjense, ya constituyen un peligro para nuestra salud. Último fin de semana de septiembre, el cielo se vuelve a abrir al sol en las playas del Norte Chico. Marcas que superan 25 grados al interior. Hasta el sábado se extendía el calor sobre el Gran Concepción. Aquel día, cubierto el litoral del centro Santiago, 26 grados para el domingo. Temperaturas respetables el sábado, 22 en Temuco, 21 en Valdivia. Este lunes esperamos algunos chubacos débiles de los lagos hacia el sur. Cada día se pone más buena. Tú enganchate, porque tenemos el camionero que estaciona sus capítulos en tvn.cl. Y cada tarde, uno, cero y uno, ocho, por la pantalla grande de TVN. Gracias por venir, que estén muy bien. Hasta la próxima.